Música Hace ya mucho tiempo con rumbo incierto que abandoné mi tierra donde nací errante para el mundo como el desierto no encontraba tus pasos por verte a ti A mi tierra querida volví más tarde anhelando ser tuyo como soñé desde entonces no hay día que no te acuerdes y en tu casita blanca no te encontré Música Amor el más ardiente de mis amores Dime por qué tan lejos huyes de mí Vuelve para consuelo de mis dolores Vuelve que ya no puedo vivir sin ti Música Desde entonces no hay día que no te acuerdes y en tu casita blanca no te encontré Desde entonces no hay día que no te acuerdes y en tu casita blanca no te encontré Música 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 Música